Me encanta enseñar y adoro la filosofía. En la carrera de la pedagogía de las artes y las humanidades me permitirá convertirme en una gran profe de filosofía y de la educación para la ciudadanía. Esta es la única carrera de filosofía en una universidad pública en el país y me permitirá trabajar en torno a los saberes ancestrales, pensamiento prehispánico, andino, amazónico, afro, culturas locales, pensamiento crítico, historia de filosofías con enfoque de género intercultural e inclusivo. Estudiaré esta licenciatura en la U de Cuenca.